¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar esta cajita que compré junto a estos gatitos y espero estén tan emocionados como yo porque sinceramente amé esto y mientras tanto la abro, la abro digo, voy contándoles la historia de cómo conseguí esta cajita y cómo llegué a esta. Bueno, básicamente yo fui a Walmart y entonces fui a la sección de niños, el área de juguetes, porque yo siempre amo ver los juguetes y en eso de que me encuentro con esta caja yo estaba como ¡ah, qué bonita, por Dios! Es que yo la necesito en mi vida, eso dije, simplemente dije yo la necesito en mi vida. Y entonces fui con mamá y le dije, mamá mira esto, es tan, tan, pero tan linda por favor, por favor deja que la compre. Y yo estaba así como, ¿pero qué es eso? Y yo como, ¡es una caja! Digo, ¡es una casita! Es una caja, decía. Es una casita, mira, ¿a poco no es linda? Y entonces dijo, ¡sí! Y entonces al final pues sí me dijo comprarla y aquí me tienen haciendo un unboxing de esta hermosa casita por Dios en mi lengua la traba, pido perdón. Pero bueno, espero les vaya a gustar tanto este video como a mí porque realmente yo estaba tan emocionada por enseñarles cómo se ve por dentro y cómo la voy a ir haciendo y pues eso. Y aquí la hemos abierto. ¡Yay! ¡Por fin! Ok, ahí como pueden ver aparecen unas cajitas más adentro y voy a empezar sacando esta. Miren, así se ve. Y así sucesivamente vamos sacando las cajitas para afuera y vamos viendo estas. Y bueno, como pueden ver, no me podía sacar la casita, pero al final se logró. ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora la voy a empezar a armar y creo que primero van las casitas acá por enfrente, pero vamos a ver. Ahora sí procedemos a construir y vamos a ver, creo que es acá arriba y vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a ver cómo va a quedar. Bueno, a continuación me van a ver fracasar mucho porque no encontraba la tableta que venía con esa y estaba como, ¿cuál es la tabla? Y al final me di cuenta que venía dentro de otra caja, pero en ese momento no la lograba encontrar, así que veanme sufrir. Bueno, como pueden ver, logré encontrar la tablita, pero el problema ahora es que no querían pegar las patitas y se las tengo que quitar, como pueden ver, para poder pegar la tablita abajo. Y ahí me tienen, y después para poder pegar las patitas de vuelta. Y listo, lo logramos. Ahora vamos a ver la parte de atrás y vamos a comenzar a hacer lo mismo y encontrar las piezas para poder empezar a construir la partecita de atrás. Una de las cosas con las que estaba sufriendo mucho era con el instructivo debido a que las piezas no tenían como... Como una letrita en la cual te dice que esta va acá y la otra va acá o etc. Y eso era muy como, ¡ah! Como de que cuál es esta y cuál es la otra, porque las piezas eran iguales y tenía que adivinar, pues, poniendo las tablitas y viendo si era la correcta o no. Otra cosa con la que batallé fue poniendo unas mini lamparitas arriba, ya que creo que no eran del tamaño adecuado y no querían entrar. Sin embargo, pues, al final las pude incrustar, pero fue muy difícil. Ok, esta es la parte donde estoy batallando 1.000 en poner las lámparas. O sea que era muy difícil y no querían entrar y ahí me ven sufriendo, pero sí. A partir de acá creo que esta fue una de mis partes favoritas debido a que... Amé poner cada pieza de esta parte, ya que era un patio, una alcoba, no sé cómo la llamen. Y yo amé tanto esa parte que dije, ¡guau! Está súper linda. Bueno, al menos quedó súper genial. Yo estaba encantada de cómo quedó. Bueno, a mí desde ese punto, a partir de ese punto, ya estaba amando en total esa casita. Yo estaba como, se ve tan linda. Yo, por Dios, ¿pueden ver esa lamparita que quedó ahí? Bueno, esa lámpara fue la única que no pude incrustar. Pero al final se logró, se logró. Por acá estaba revisando para que no se salieran las piezas. Y listo. Miren, miren qué bonita se ve la casa, por Dios. Ahí ya estaba súper emocionada porque se veía tan bonita. Y ahora vamos a empezar con las cositas de adentro. Que yo amo, por Dios, soy fan. Una de las cosas que amé fueron los detalles. Amo tanto los detalles que hicieron en cada pequeñita cosa. Es que son tan lindas, por Dios. Uy, esa parte donde me ven, eran unos palitos que se ponían. Y yo estaba como sufriendo porque están por dentro. Y ahí me ven batallando. Y toda la cosa. Lloro. Pero a la misma vez tenía una pequeña obsesión en cómo sonaba cada que incrustaba uno de esos palitos. Se escuchaba tan cool y era como... Y yo go, wow. Y era muy, muy guau, por Dios. Ok, otra de mis partes favoritas fue poner todos los pequeños accesorios. Yo estaba súper feliz en cómo se veía todo. Y yo go, wow, por Dios, wow. Amo, amo, soy fan. Y bueno, estaba súper entretenida viendo todo y estaba armando esa como cuna. Pero estaba súper entretenida viendo cómo se veían las piezas, sus detalles y todo. Y era como, wow, esto es tan lindo, por Dios. Otra cosa es que incluía con sus mini cojines en los cuales podías poner las camitas, sábanas y todas esas cositas súper lindas. Y yo estaba muy feliz poniendo cada una de estas en sus respectivos lugares. Claro que sí, como de que no. Y yo estaba muy feliz poniendo cada una de las camitas, sábanas y todas las camitas. Y aquí ya había terminado. Y aquí ya había terminado. Estaba poniendo los conejitos. Y así fue el resultado final que lo amé por completo. Es que todo es tan lindo. Miren, miren esas cositas. Miren, los cojincitos, las plantitas. Todo, 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 por Dios. Es tan lindo. ¡Wow! Es que me da una emoción súper grande. Y ahí podías ver a los conejitos. Y se veía súper lindo todo. Pienso en un futuro comprar más accesorios para la casa para que se vea más llena y se vea también muy lindo. Aparte ya se ve muy hermoso. Pero todavía más, claro que sí. Y un extra, que son estos gatitos súper lindos. También de la colección de Honeypea. Que son demasiado lindos, por Dios. No sé cuántas veces he hecho por Dios, pero es que soy fan, demasiado fan de esto. Yo, si fuera por mí, compraría toda la colección completa de estas pequeñas cositas tan hermosas. Es que soy fan. Ok, pero miren nada más esta cosita tan bella. Es que son tan lindos. Miren. Uy, se me cae la escalera. Listo. Pero ¡Wow! Estaba sacando los demás. Y miren, ¡qué bonita! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ese estaba super cute. Miren, ¡miren, ¡miren! Miren, ¡miren! Miren, ¡miren! ¡Wow! A continuación, un mini house tour. Para que puedan apreciar lo hermosa que está esta casita. ¡Miren! Miren, ¡miren! Miren, ¡miren! Miren, ¡miren! ¡Gracias!